Hola, ¿qué tal? Giorgio y María y bienvenidas a un nuevo vlog. Buenos días, chicas. ¿Qué sueño tengo? Tengo un sueño que no es normal. Os lo digo desde ya, no es normal. Me está costando, ¿eh? Me está costando madrugar. Y me he levantado más pronto porque tengo que ir con mi hija al médico. Entonces me tocaba medio madrugar. Y me está costando... Bueno, no me está costando. Es que he pasado una noche de perros. Yo os contaré luego. ¿Pasó una noche? ¿Qué noche he pasado? Estamos en plena ola de calor. En plenísima ola de calor, ¿eh? Que en el último vídeo que subí de limpieza, me llevaba a sudadera. Y os decía que estábamos a 17 grados y todas. Ay, qué gusto. Aquí estamos a 30 y pico. 40, hay qué gusto. No, si aquí también, Mari. Si aquí también. Aquí me sobra hasta el pellejo. ¿Tú sabes lo que es hasta el pellejo, Mari? Pues hasta el pellejo me sobra. Porque aquí también estamos en hora de calor. Lo que pasa es que cuando grabé el vídeo, pues estábamos a 17 grados. Estoy hablando flojito porque lo que os digo es temprano. Y yo ya estoy que... Ya os digo. Y mira que yo soy de calor. Mira que yo soy de calor. Pero es que ya... Ya vale. El que se haya dejado la puerta del infierno que la cierre. Que ya... Que como risa ya estaba suficiente. En fin. Pues lo he dicho. Que hoy he madrugado porque tengo que ir con mi hija al médico y tengo que hacer cosas primero y esas cosas. Pero yo voy a pasar el día de hoy con mis chicas porque me he levantado ya así inspirada. Ya me he bebido el café, como habéis visto. Y... Ahora me pondría a recoger y esas cosas. Pero por propósito del vídeo me voy a cambiar. Primero. ¿Vale? Primero recogería con el pijama o el camisón puesto y luego me vestiría. Pero por propósito del vídeo me voy primero a vestir. Porque yo por aquí no voy a salir con el camisón. Entonces me voy a vestir y me voy a descentar. Y vamos viendo. Ya sabéis cómo va esto, María. Mis vlogs sabemos cómo empiezan, pero no cómo terminan. Porque realmente no sé lo que voy a hacer en todo el día. Así que pues vamos viendo. Vamos a ver días juntas. Mis summer vlogs estos diferentes. Me voy a arreglar, chicas. Perdón. Pues ya me ha descentado. Me iba a maquillar porque tengo la cara de otra. O sea, vea si a las ojerazas que tengo. ¿Vale? Que yo ya de normal soy ojerosa, pero es que lo de hoy ya no es normal. Me iba a maquillar. Pero es que me sudan hasta las entrañas. Es que son las 10 de la mañana y me sudan hasta las entrañas. Hoy se prevén en Pamplona 39 grados. ¿Vale? O sea, 39 grados en Pamplona. Eso es la muerta bellico. Así que no me voy a maquillar. Más que nada porque me va a ir chorreando maquillaje. Chorreando me va a gotear. Así que el looking... Este es el looking. No os puedo enseñar el looking en el espejo porque es que está mi hija vistiéndose. Así que esta camiseta no me preguntéis. Me da pena cuando os enseño los lookings. Yo os lo enseño para que cojáis ideas o porque os gusta que os lo enseñe. Pero la camiseta, por ejemplo, es de Primar. De hace 100.000 millones de años. Pues de por ahí. El vaquero sí. El vaquero es del chain. Que es un mom jean de estos que me gustan a mí. Y las sandalias son de... Extradivarius. Son de Extradivarius pero que también tienen... Igual un par de años fijo. Ay, así que... Con esta cara me voy. Es lo que hay. Pondré gaficas de sol para taparla y listo. Porque ya os digo. Es que he pasado una noche. He pasado una noche penca. Pero una noche penca. Hacía muchísima calor. Pero ya no es calor. O sea, es que hacía muchísima humedad. Es que teníamos un 80% de humedad. ¿Vale? O sea, un 80% de humedad en una pamplona. Eso es mortalito. Eso no hay cuerpo que lo aguante. No hay cuerpo que lo aguante. No hemos llevado toda la noche a mi casa. Esto parecía el desfile de la fuerza aérea. Gente para arriba, gente para abajo, gente para la cocina, gente para el agua, gente para el baño. Gente... Que noche hemos pasado más mala. O sea, es que te querías... Pues eso es que ya no sabías dónde meterte. Es que te sobraban hasta tus tripas. Era horrible. Era horrible la humedad que hacía. Hacía muchísima bochorna. Hacía muchísima calor. Y yo tengo un problema, Mari. Yo tengo un problema. Y es que... Yo para dormir necesito taparme. Necesito notar esa sensación de tener algo por encima. Espérate que se me está durmiendo la mano. Voy a por el trípode. No he ido a por el trípode, pero me he puesto en el tocador que por lo menos apoyo el brazo. Que estoy sin fuerzas para vivir, os lo digo de verdad. O sea, yo cuando decís... Ay, Mari, que siempre tienes ganas, siempre tienes energía, siempre tienes... Pues hoy no. Hoy estoy yo para el arrastre. Estoy para que me lleven en carretilla. En carretilla, Mari. Mortalito. Pues lo que os digo es que yo para dormir necesito taparme. Necesito notar esa sensación de que tengo algo echadito por encima. Y claro, esta noche cualquiera se echaba algo por encima. Te quiero decir. Cualquiera se echaba algo por encima. Y no me podía dormir. No dormía yo a gusto, destapada. Necesitaba echarme algo por encima por las patas. Si me echaba algo por las patas quería llorar de la calor que tenía. Así una noche, ya os digo. Así una noche para olvidarla. Y esto es la ley de Murphy. O sea, tú pasas más la noche, pues al día siguiente tienes cosas que hacer por la mañana. Como tengo que ir al médico con la niña. Así que esto es así. Porque no podía ser un día, pues de los que no tengo que hacer nada, que puedo ir yo con toda mi calma. Y mi pinta de zombi por la casa, como si me hubiese escapado de un capítulo de The Working Day. Pues no. Hoy tienes que hacer cosas. Y tienes que salir a la calle como si fuera una persona. Cuando yo hoy no estoy como una persona. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, esos cuentos. Estoy esperando a ver si mi hija le da por terminar. Porque ella es así de lenta y tiene todavía que desayunar y nos tenemos que ir. Así que voy a ver si meto presión y la niña ha terminado una santa vez. ¡Gracias! 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 Estoy asfixiado. Pues ya estamos listas para irnos. He hecho, nada, una manita de gato a la casa. O sea, hoy he incumplido una propia norma mía, que es dejarme la casa perfecta antes de irme. Pero no me ha dado la vida para más, más que para lo que habéis visto. A decentar el salón, eso sí. El salón se vea decente. Mi cama, por supuesto, no puedo salir de la casa sin hacer la cama y la cocina obviamente recogida. Eso es lo mínimo. O sea, lo mínimo que yo tengo que hacer es pasar por la puerta de la casa. Que muchas, me hace risa, porque muchas, ¿eh? En los vídeos de limpieza o cuando hago estas cosas. ¿Cómo se nota que no trabajas? Si tuvieras que trabajar... Mira, eso va a estar el bigote, Marín. Es que es gratis hablar. Por eso hablamos, porque es gratis. Y en España se lleva mucho eso, de hablar de gratis. Marín, yo no trabajo ahora, pero obviamente he estado trabajando. Y he estado trabajando como una penca. Pero como una penca. Estos últimos años he estado trabajando en hostelería. Teníamos negocios familiares de hostelería. Y he estado trabajando como una penca. Metiendo más horas que un reloj. Y yo, por las mañanas, me levantaba dos horas antes para dejarme en mi casa cuando yo saliera por la puerta de revista. Porque es lo que a mí me gustaba hacer. Que si tú no quieres... Pero es que es lo que más coraje me da. Que yo no critico lo que haga nadie y me da exactamente igual lo que haga nadie. O sea, que si tú trabajas fuera de la casa y te tienes que llevar ocho, seis, diez horas fuera. Y a ti... Tiene un plano maravilloso, pero me da lo mismo. Y a ti no te apetece hacer absolutamente nada. Irte de tu casa, cerrar la puerta sin mirar atrás. Me parece... A mí me parece estupendo y maravilloso y glorioso. Y ole tú. ¿Me explico? Yo no lo hacía. O sea, yo me levantaba dos horas antes para poder salir de la casa con la casa hecha y recogida. Porque a mí es lo que me gustaba. Porque si no me creaba que no podía yo. Yo después de llegar de trabajar reventadita y entrar por la puerta y encontrarme la casa tirada. Yo me moría. Me moría. Prefería. O sea, a mí no me costaba trabajo de madrugar levantarme dos horas antes, dejarme mi casa lista de revista. Y así cuando yo llegaba de trabajar, muerta molía, pues mi casa estaba recogida. Y yo no tenía que preocuparme más que de poner alguna lavadora o alguna cosa más. Pero lo que me da coraje es eso. O sea, que es que a mí me da igual lo que haga cada quien en su casa. Me da exactamente lo mismo. Quien limpie, quien no limpie, quien recoja, quien no recoja. Es que me da igual si yo no voy a ir a hacérselo a nadie. Entonces, ¿por qué hay que criticar lo que hacen los demás? Pero no será... Yo te estoy diciendo lo que hago yo. No significa que sea ni mejor, ni peor, ni que lo tengas que hacer tú, ni que... Es lo que hago yo. Es mi forma de hacerlo, es mi forma de vivir, puto, pelota. Os lo digo siempre, ni hay que compararse, ni hay... O sea, es que no entiendo. Te os lo digo de verdad, no entiendo. Bueno, a lo que yo iba, ¿eh? Que me voy para donde no debo. Que he hecho lo mínimo justo y necesario para que la casa esté decente. Recogí el salón, la cocina de mi cuarto. La niña, obviamente, ha hecho su habitación. Los baños ya no me ha dado tiempo, los haré cuando venga. Y el suelo he puesto la charito. Que la charito vaya dándose una vuelta por la casa, quitándome los pelillos de gato. Así que nada, ya estamos listas para irnos. Ay, de verdad. Luego os voy a enseñar un contorno de ojo. Bueno, os lo voy a enseñar, ya no tengo tiempo. Os voy a enseñar un contorno de ojo que estoy probando. Que tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados. No sé si me gusta, si no me gusta. Ya os digo, no lo he probado apenas. A ver, os pongo. ¿Dónde pongo? Ahí vais a estar muy altas, ¿o qué? Bueno. Este. Este. Esto es lo típico, eso de TikTok me ha hecho comprar. Pues a mí TikTok me ha hecho comprar este contorno de ojos. Es hidro. Hidrojero. No veo nada. Ah, veo menos con gatos callos. Hola Mari, qué pena. Un del. Bueno, este. El hidrojero este de Essence. Este que se ha vuelto. Esto os quiero poner en algún sitio. Este se ha hecho como súper vital. Yo no paro de verlo por el TikTok. De que esto es una maravilla. Esto es la mejor cosa del mundo mundial. Es como una... Es algún clon de algún producto caro. Yo no me digas cuál, porque tú ya sabes Mari que yo productos caros no uso. Y ni uso, ni investigo, ni miro, pues porque me da lo mismo. Es como esta especie de barrita que es para el contorno del ojo. ¿Ves? Así. ¿Qué pasa? Que yo tengo sentimientos encontrados con esto. ¿Vale? Hay quien dice que me ayuda muchísimo con las ojeras, con las bolsas. Pero luego hay quien dice que no. Hay quien dice que esto es como para antes de maquillarte. Como un primer para la ojera, un primer para el corrector y ya. Y yo, la verdad es que yo sí que me noto que me deja hidratada la zona. Porque me lo he puesto esta mañana. Bueno, cuando me he arreglado. Sí que noto que me deja la zona así como jugosita. Pero sí que es verdad que la aplicación no me acaba de gustar. ¿Por qué? Te quiero decir. Porque claro, también influye, me imagino yo. Que a las que yo he visto enseñar esto son niñas de 20 años. Claro, niñas de 20 años, la piel de aquí, pues la tienen tersa como el culito de un bebé. Pues porque tienen 20 años. Pero creo que una ya no tiene 20 años. Tiene como 20 más. ¿Qué pasa? Pues que la zona mía de aquí, pues tú ya lo estás viendo. Pues es una zona ya como el culillo de un pollo. ¿Tú me entiendes? Como el culillo de un pollo, pues igual. Entonces es una zona que a mí, pues yo la tengo finita. Ya con la piel poco tensa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al darme con esto, ¿veis? Como me tiro el ojo. ¿Veis? Y esa, no me acaba de gustar a mí esa brusquedad. Suena raro que lo diga yo. Que soy más vasta que la una praga de esparto. Pero no me gusta esa brusquedad en mi piel de... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo se va estirando la piel? No sé. Me da la sensación de que la molesto a la piel. Es una piel muy sensible y me da la sensación como de que la molesto. Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, que me lo había reaplicado, se nota como un fresquito. Entonces, pues no lo sé, María. ¡Qué susto me ha dado! Algo se ha caído. Algo ha tirado la charito. La voy a despedir. Eso. Que llevo poquito probándolo. O sea, pero muy, muy, muy poquito probándolo. Las que lo hayáis probado, las que lo hayáis visto o lo que sea, decirme cositas en comentarios. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Es un tratamiento? Es un primer. Es que aquí pone... Yo lo cogí en Druni, ¿vale? Pues si acaso. Es tiquidratante para el cuidado del contorno de los ojos. Aplicar el bálsamo para los ojos sobre la piel limpia por la mañana antes del maquillaje o como tratamiento de noche. Voy a ver qué hostia se ha hecho la charito porque creo que me ha tirado el trípode. ¡Ay! Creo que me ha tirado el trípode. No, que me ha roto el trípode. ¿Se ha roto, Alba? Un minuto de silencio por uno de mis trípodes. Que se ha partido el aro de luz, ¿no? La charito le ha dado un porrazo. Y luego me decís que ¿por qué hago colaboraciones? Pues mira, un trípode nuevo necesito, ¿eh? Que eso vale unos dineritos, ¿eh? Que ninguno de los cuatro trípodes que tengo me ha tocado una tóngola. Bueno, que no me enrollo más. Caray, así que sí nos tenemos que ir. Luego nos vemos. Mirad, qué buen espejo he encontrado, chicas, para enseñaros el look in en el portal. Pues, esto es lo que os he enseñado antes, pero ahora que se ve un poquito mejor. No quiero hablar muy fuerte porque hay un eco aquí que no veas. Y bolso he cogido este. Este de bimba y doblado. Chiquitito. Que no me dé mucho calor. Así que nada. Nos vemos. ¡Qué calorín! Ya hemos llegado del médico. Todo bien, todo correcto, todo perfecto, para que me vaya a preguntar. Y me sudan hasta los pulmones, Mari. Hasta los pulmones. Hasta los pulmones me sudan. ¿Sabes lo que es eso? Esto es que no puedo con mi vida. Y son las 2 de la tarde. Y son las 2 de la tarde. Ahora ponte tú a hacer de comer. Te quiero decir. Pues eso, que acabamos de llegar y para variar, pues. ¿Qué es una salida a la calle si no te paras a comprar cosas? Pues eso. Os voy a enseñar. Ah, bueno. Esto no lo hemos comprado. Pero ahora os voy a enseñar lo que he comprado. Estas son las zapatillas que llevaba mi hija puesta, que llevaba las Converse. O sea, ¿quién narices puede a 40 grados llevar unas Converse? Yo me muero. O sea, yo lloro fuertemente. Y la chiquilla se había puesto las Converse. Y ahora ya cuando ya veníamos para casa, o sea, este no podía más. Tenía el pie cocido, recocido, achicharrado. Y no podía con su vida. Y le cogió en el chino unas chanclas de estas de meterle. O tipo las aballanas estas. Pero del chino me ha costado 2 euros. Y qué más cosas he cogido. Ah, bueno. Me he parado en el día, por lo que os digo, son las 2 de la tarde. La comida que yo iba a hacer ya no me da de modo hacerla. Entonces pasamos al plan B. He cogido una barrita de pan. He cogido una barrita de pan así pequeña. Porque ya sabéis que sin pan no como. Pero el pan del día del supermercado no me hace a mí muchos chiches. Entonces, pues bueno. Una barrita para tener. Un momentito que entra mi hija. Ya ha pasado. Oye que estaba a la puerta de la calle justo ahí. Entonces se iba a meter en todo el plano. Tanto si sí como si no. Bueno. He cogido. Una Coca-Cola de estas de la marca del día. Porque no había la Coca-Cola normal original. Solo había cero o sin cafeína. Entonces cogí una del día. Que no me gusta mucho la verdad. No me hace a mí mucho chiste. Pero para quitarme el deseo así con muchos hielos. Me sirve para comer. Porque sí. Porque tenía Coca-Cola para comer hoy. Porque ya os digo. Que pasa muchísima calor. Después he cogido chuletillas de estas de pavo al ajillo. Sí. Chuletas de pavo al ajillo. De estas. He cogido dos bandejitas que las meto en la freidora de aire. Y se hacen solas. Y no me atormentan. Porque ya os digo. Entre la calor que tengo. Y todo. No tenía yo. Ahora cero ganas de cocinar. Cero. Que por cierto. Algunas chicas me estáis diciendo. Mari. A ver si tienes tiempo. Y hacer recetillas. Mari. Si no es por falta de tiempo. Mari. O sea. Si yo te digo. No es que no tengo tiempo. Te estoy echando mentiras. No es por falta de tiempos. Es por falta de ganas de cocinar. O sea. Es que tengo muchísima pereza. Me da gusto. De meterme a la cocina. Y poderme hacer guisoteos. Y poderme hacer recetitas. Yo lo siento. Y ya os lo dije. Que en septiembre vuelvo con recetas. Cuando la cosa ya. Los niños vayan al colegio. Ya vuelvan las rutinas. Los horarios normales de comida. Porque es que ahora no tenemos ni siquiera horarios normales de comida. Un día comemos una hora. Otro día comemos otra. Entonces cuando la cosa ya se estabilice. Empiecen los goles. Yo prometo ponerme otra vez con las recetas. Pues porque al final. Tengo que hacer de comer más en condiciones. Como digo yo. Chuletillas de estas que las voy a meter. Ya os digo en la freidora de aire. Y para acompañar las chuletillas. He cogido una bolsa de estas de ensaladilla. ¿Vale? Que lo que voy a hacer es cocerla y ponerle un poquito de atún. Fin. O sea. La voy a cocer. Le voy a añadir un poquito de atún. No sé si algunas aceitunas o algo así. Y pista. O sea. Primero y segundo. En un momento. Sin pasar calores. Y sin complicarme la vida. Después me he acercado al clarel. Porque yo quería. Mirar a ver si tenían el ambientador textil de Acevia. El primavera. Que muchísimas me dijiste. Y ya sabéis que yo tengo el de jambín blanco. Que me encanta. Y muchísimas me dijiste. Mariel de primavera. Mariel de primavera. Pero no lo encuentro. No lo encuentro. Y me he llegado a un clarel. Porque digo. A ver si en el clarel lo tienen. Pues no tenían. Solo tenían el de brisa marina. Y ayer el de brisa marina no me gusta. Es que no me gusta nada que huele a brisa marina. Las brisas marinas a mí me huelen a pantano. Con todo respeto a quien le guste. Pero a mí no me gustan. Y quería el de primavera. Pero no lo he encontrado. Pero bueno. Pues ya que estabas en el clarel marico. No te vas a salir con las manos vacías. Entonces. He cogido. Un alcohol de estos en spray. En rollo ambientador. ¿Vale? Para los colchones. Para cuando hago la limpieza semanal. O la limpieza cada 10 días de los colchones. Que le paso la aspiradora. Pulverizarle un poquito de estos de alcohol que me gusta. Y así el colchón se te queda desinfectado. Y se te queda en condiciones. Y también para el sofá. Para un de vez en cuando. Cuando lo desmonto y lo aspiro y tal. Para ponerle por dentro y tal. Bueno. Que me gusta a mí echar el spray. Alcohol de este en spray. A los colchones y a los sofás. Cuando los limpio. Así un poco más a fondo. Después he cogido. El desodorante de este FA. Limones del Caribe. Que le gusta a mi hija. Os lo enseñé hace mil millones de años. Bueno mil millones de años tampoco. Hace unas semanas atrás. En un hall de Aliexpress. Y a mí no me sirve. Porque es antitranspirante. Y yo los antitranspirantes. Ya sabéis que no me vienen bien. Pero a mi hija le encanta. O sea. A mí me gusta el de spray. El mismo. FA. Limones del Caribe en spray. Me encanta. Lo adoro. Pero no había. Pero a mi hija le gusta este. De bolita. El FA. Es que huele. Es que es mortal. Es que huele. Es que huele impresionante. Lo que pasa es que es antitranspirante. Y a mí los antitranspirantes no me sirven. Entonces pues bueno. Después me he cogido un cacao. Un Carmex. De estos de barrita. Porque soy la reina de los cacaos. O sea. Si yo tengo algún top. Es con los cacaos. O sea. Hay muchachas ¿no? Que se compran con muchos labiales. Mucho esto. Mucho. Yo los cacaos. Tengo bálsamos de estos labiales. Es que no los termino. Porque tengo muchísimos. Pero Carmex. La marca Carmex. Es uno de mis favoritos. Y tengo el típico del tarrito. Pero quería de. 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 De barrita. Es normal de toda la vida. Que no tengas que meter el dedo. Y me he cogido un cacao. Porque yo siempre tengo los labios secos. Después me he cogido el fijador este de cejas. De Essence. El Fix It Like a Boss. Es un gel de cejas transparente. Yo este ya lo tenía. Pero se le ha quedado mi hija. Entonces siempre andamos peleándonos. De. Dame donde está. Lo tienes tú. No me lo he llevado. Entonces digo mira. Me cojo otro. Es transparente para las cejas. ¿Vale? Y me cojo otro para mí. Y así ya cada una tiene el suyo. Y no nos andamos peleando por el fijador de cejas. Este me gusta mucho. No da color. Solo te las peines. Te las dejas ahí un poquito en su sitio. Que a mí es suficiente. Porque ya sabéis que no soy yo de pintarme las cejas. Después. Mi hija se ha cogido. También de la marca Essence. Un lápiz de cejas. Yo es que ya os digo. Esto yo no lo uso. Porque ya sabéis que yo no me pinto las cejas. Bueno. Es que esto lleva más celos. Pero es un lápiz de cejas de Essence. Que la niña quería. Ya os digo que yo no. Yo no porque no. Ay pero sí. A ver. Digo. Si habíamos cogido dos de estos. Yo no lo uso. Después. Hemos cogido dos perfiladores de estos de color marroncito. Creo que es el mismo. Espérate. Porque los veo ligeramente uno más marrón que el otro. Ah no. Son el número 4 los dos. Bueno. De una marca nueva que había ahí en el claret. De la marca Lovely. Yo esta marca no la he escuchado en mi vida. Pero el color nos ha gustado. Y es uno para cada hija mía. Por lo mismo. Porque yo tengo uno. Yo tengo el canela de Mercadona. Y a ese tono les encanta. Pero siempre andamos con. Bueno. Pues uno para cada una de ellas. Y así. Pues cada una tiene el suyo. Y mi hija también se ha cogido un delineador. Un delineador. Es que tiene mucho celo. Mari me está dando coraje. No enseñarte las cosas en condiciones. Bueno. Te voy a enseñar. Este que sí. Este sí que está abierto. El de la marca Lovely. ¿Ves? Es lápiz lápiz. Del que se le saca punta. Así es. Así que bueno. Pues uno para cada una. Y un eyeliner negro. Que quería mi hija. Y se ha cogido este también de la marca Essence. Si puedo abrirlo. Lo enseño. Es. El rollo rotulador. Ah no. Es de la marca Revlon. ¿Qué coño? No es de la marca Essence. Te he dicho que es de la marca Essence. Porque me lo he inventado. Pero es de la marca Revlon. El rollo rotulador. ¿Ves? Es el Revlon. Color Stay. Shareline. De la marca Revlon. Tiene así la puntita fina. Que es lo que ella quería. Y ahora la he liado. Porque ahora no puedo. Ahora no puedo taparlo. Bueno. Lo dejo ahí. Y ahora lo tapo. Y por último. Se han cogido colonias. De las caravanas. Ya sabéis que adoramos las caravanas de esta casa. Una de mis hijas se ha cogido la 45. Os pondré por aquí por la pantalla a qué equivale. Porque yo no tengo ni idea. Pues la 45. Y la 80. Por pantalla ya os digo que estaréis viendo a lo que equivalen. Porque sabéis que son colonias de inspiración. De... Que te, 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 te. A mí me da igual que inspiren como que no inspiren. A mí me gusta como huelen. Dura un montón el olor. Son súper baratas. Porque tú fíjate el pedazo de bote de 150 mililitros. Vale 10 euros. O sea. Más no se le puede pedir. Y pues ya está. Eso es todo lo que he comprado. Y me voy a poner con la comida Mari. Que estoy derritiéndome. Ay chicas. Pues ya estaría. He sudado más que espinete vestido de pana. ¿Veis lo que os decía? Lo único que he hecho ha sido cocerlo. Y ponerle atún. Las chuletillas. Ese plato. Otro plato que tiene más chuletillas. Y lo mismo. Y la mayonesa para quien quiera echarse mayonesa. Yo es que no me gusta con mayonesa. Yo me voy a echar un poquito de aceite y pista. Así que nada chicas. Esto es lo que vamos a comer. Rápido, sencillo y para toda la familia. Provecho para las que comáis. Pues ya he comido. Ya he recogido. No quiero chillar mucho. ¿Por qué están mis hijos echando la siesta? Porque es que hoy se presta siesta. O sea. Hoy se presta siesta. Oye. Hoy coincidimos toda España. En que nos morimos. Pero hoy me toca lavarme el pelo. Hoy me voy a lavar el pelo. Y ya os he dicho muchas veces. Que yo el día que me lavo el pelo. Bueno no todas las veces que me lavo el pelo. Pero sí que casi todas las veces que me lavo el pelo. Antes de lavarme no me gusta ponerme una mascarilla. Ponerme un aceite. Ponerme un algo. Y hoy mi pelo se presta ello. O sea. Hoy tengo el pelo que lo necesito. Porque yo normalmente no me seco el pelo. Yo me lavo el pelo y me dejo que se seque al aire. Tal cual. Pero llevo como dos o tres veces. Las dos o tres últimas veces que me lavo el pelo me lo he secado con el secador y lo noto. Yo lo noto mucho. Lo del calor en el pelo que se me pone fatal con el calor. Así que hoy. Madre mía. Ay que ojeras tengo. Que miedo. No echéis cuenta de mis ojeras. Pero yo tendría que estar echando la siesta. Efectivamente. Pero me comen los nervios y no me duermo. Así que. Pues me voy a poner la mascarilla. Así que me voy a poner eso. Una mascarilla en el pelo. Para que me vaya haciendo efecto. Para luego lavármelo. Luego me lo lavaré. Y creo. Creo. Estoy a un 85% segura de que me lo voy a cortar un poco. 85% segura. Tampoco te digo yo 100%. Que luego igual cuando me lo lave me lo veo maravilloso y no me lo corto. Pero creo que en un 85% que me voy a cortar un poquito. Un poquito. O sea que a veces me preguntáis muchas. Maris. Pero porque tiene el pelo tan largo. No te lo cortas nunca. Me lo corto cada tres meses. Approx. Pero me corto pues lo que veo que necesito. La mascarilla que me voy a hacer. Voy a coger un bol de estos del tinte. Y voy a poner la mascarilla que estoy usando. Que ahora es esta. La L'Oreal El Viver. La de ácido hialurónico que no me está matando. Te lo digo desde ya. Espérate a productos terminados mal y que ahí te desarrollaré más. Pero no me está matando la verdad. No me está. Llevo como medio verde. Y voy a poner mascarilla y aceite de coco. Adoro el aceite de coco para el pelo. A veces me pongo aceite de coco solo. Otras veces solo mascarilla. Otras veces mezclo más aceite. De almendra. De oliva. Según me da la neura. Pero hoy me apetece eso. Mascarilla y aceite de coco. El aceite de coco ya sé que hay muchas muchachas que no están de acuerdo. Que no. A mí me viene de maravilla. O sea, el aceite de coco para el pelo es lo que más he usado del mundo mundial. Y me encanta. Y me veo súper bien. Y eso es lo que voy a hacer. Así que nada. Acompañadme a ponerme la mascarilla. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no me va a hacer... hace una calor que no me va a hacer falta ponerme nada. Pero si fuese invierno, por ejemplo, me pondría esto. Para que aguante un poquito más la calor, ¿vale? No tengo vergüenza ninguna ya yo con vosotras. Así que si fuera invierno me quedaría así. Tal que así, ¿eh? Que parezco un chupachu de piña o de cola. Pues así me quedaría si fuera invierno. Para que aguante un poquito más la calor y haga más efecto. Pero con la calor que hace, no me hace falta gorrito ni me hace falta de nada. Me hace falta un ventilador. Así que nada, me voy a quedar así el máximo de rato que pueda. No sé, horas. Horas porque ya me lavaré el pelo y me ducharé ya para la tarde noche. Así que yo creo que ya no nos vamos a ver hasta la tarde noche que me lave el pelo. Porque este video está lleno de tela de largo. Me da a mí que va a ser tela de largo. Pero bueno, ya sabéis lo que hay. Me voy a dar un cafelito con hielo porque estoy... que necesito fuerzas. Cierto que estaba yo haciendo memoria... Porque os he dicho... Porque ya os digo que hay muchas muchachas que me dicen... Pero es que no te cortas el pelo nunca. Te lo corto una vez al año. Lo tienes que tener estropeado. He estado yo haciendo memoria de cuando fue la última vez que me corté el pelo. Y me lo corté en San Juan. Bueno, la noche de San Juan, con la luna de San Juan, fue la última vez que yo me corté el pelo. O sea, junio, julio y agosto. Dos meses. Porque no llegamos todavía ni al 20 de... Sí, mentira. Estamos a 20... A 22 de agosto. Hoy es... No, 21 de agosto. Estamos a 21 de agosto, exactamente. Entonces, pues bueno. Dos meses clavados. Hace de la última vez que me corté el pelo. Lo que pasa es que, lo que os digo, yo cada vez que me veo las puntas así que no me gustan, me las corto. Me corto, pues depende. Hay veces que dos dedos. En San Juan me corté como unos cuatro dedos. Pues hoy igual me corto dos dedos, otros cuatro dedos. Entonces, el truco para que te crezca el pelo, de poderlo tener largo y sano es irlo... Nada, porque te lo cortes todos los meses, Mari. Porque si te lo cortas todos los meses no te va a ver nunca crecimiento. Nunca te vas a ver largo. Pero sí que te lo tienes que ir cortando cuando tú veas las puntas... Yo es que no me espero ni a que estén abiertas, ni a que... Yo cuando las veo un poco que no me gustan. Yo tengo que tener las puntas sedosas. Si no las tomo sedosas, tijera. Porque es que prefiero... O sea, es que prefiero... Es que de que te sirve tener el pelo largo como un estropajo. Pues no sirve de absolutamente nada. Entonces... Me las voy cortando muy a menudo. Pues eso, hay veces que dos dedos, hay veces que cuatro. Y así lo que haces es evitar que esa punta abierta suba para arriba. Porque es que si no, la punta abierta sube para arriba. Y entonces tú, imagínate, tienes el pelo por aquí. Ahora tienes malo esto. Pues te cortas dos deditos y ya está. Pero es que si tú no te lo cortas en un año, lo malo va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Para cuando tú quieres echarte cuenta, te tienes que cortar el pelo por la oreja. Porque todo lo demás es pelo malo. Entonces, más vale la pena irte cortando. Irte cortando para que no se te vaya estropeando. Que por tenerlo largo, tener la escoba de la bruja, verías. Que ya no sé ni lo que digo, marido. De verdad estoy feliz, no me voy a beber café. Pues ya me he luchado, chicas. ¿Vale? Esto es lo que me está sudando la cara. O sea, no puede ser posible. Estoy chorreando. Pero chorreando. O sea, no me ha sudado la cara tanto en la puñetera vida. Esto no es ni medio normal. Ya me he lavado el pelo. Me lo he desenredado. Y sí, me lo voy a cortar una micilla. Una micilla. Tampoco, ¿eh? Pero una micilla sí me lo voy a cortar. Y si os vais a preguntar si siempre me corto yo el pelo a mí misma, la respuesta es efectivamente. Y tú me vas a decir, ¿y por qué te cortas tú el pelo, Mari, siempre a ti misma? Pues porque yo soy muy rarita y muy especial. Y si pasa algo y me irrito, pues me irrito conmigo y no me irrito con nadie. Porque yo me conozco. Entonces no me gusta, ni me gusta tampoco que me toquen el pelo. O sea, yo soy una de esas personas. Yo sé que hay mujeres que van a la peluquería y lo gozan. O sea, disfrutan. Disfrutan de que les toquen el pelo, de que las peinen, de que... Yo me pongo nerviosa. O sea, a mí no me gusta que me toquen el pelo. No me gusta que me manoseen la cabeza. Entonces yo es algo que no disfruto. Que no... Y encima... Os digo, prefiero hacérmelo yo. Porque, pues eso, por varias razones. Y por la principal esa... Bueno, la principal, que si me hacen algún destrozo, pues me toco irritar con otra persona. En cambio, si me lo hago yo, pues me irrito conmigo misma y no pasa absolutamente nada. Me irrito conmigo misma, me chillo a mí misma y ya. Y luego eso que no me gusta que me toquen el pelo, no me gusta que me... No me gusta. A ver, lo que yo voy a hacer para cortarme el pelo... Yo antes me lo cortaba a capas, ¿vale? A muchas, muchas capas. Pero ahora no. Ahora me lo estoy dejando más rectito. Entonces, el resto del todo no es porque se queda... Estoy preciosa, por favor, ¿qué es esto? El resto, el resto del todo no es porque se queda una ligera curva, ¿vale? Por detrás, no se queda por detrás recto así, modo hachazo. Pero a mí ya me viene bien así. Y voy quitando el montón de capas que tenía porque es que tenía demasiada, demasiada, demasiadas capas. Para que os hagáis una idea, tenía el pelo por la cintura y las capas más cortas por aquí. O sea, era demasiada diferencia. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo así, preciosa con el pelo, como si tuviera una corbata, ¿eh? Estupenda. Me estoy ahogando. El pelo bien tirante. Y veis, es que no lo veis entero porque entre que es negro y mi pelo llega hasta aquí, pues no lo estáis viendo. Pero bueno, lo estiro así. Ahora me cojo otra coletilla aquí abajo, más o menos, hasta donde quiero cortarme el pelo, básicamente. Y voy estirando así para abajo. Voy estirando así para abajo. Y me voy a cortar esto. Pero yo creo que no lo tengo muy recto ni muy tirante porque me ha quedado demasiado escalonado. Pero es que ya no doy para más. Es que tengo muchísima calor. ¿Que podría yo cortar? Sí, pero me da igual. Aquí en vivo y en directo con vosotras ahora mejor. ¿Veis? Y ahora yo cojo la máquina porque me apaño mejor con máquina que con las tijeras. Cojo la máquina y procedo. Lo sujeto con los dedos. Me voy a poner aquí. Espérate que tengo el cable de cargado. Y básicamente el recto lo hago con la máquina por eso. Porque es lo que más recto me lo deja. Perfecto. Pues ya estaría. Punticas saneadas. Si es que no es más que eso. Un saneamiento de punticas. Que ya os digo. Me corté como 4 o 5 dedos en San Juan. O sea, en San Juan me lo corté. Así que ahora con ese saneamiento. ¿Ves? Que ya se quedan todas las punticas rectas. Es perfecto y maravilloso. Así que pues ya estaría. Ahora os voy a poner un poquito de... De esto. Que esto lo enseño en unos productos terminados. Tú fíjate. Es que no se puede escupir en esta vida para arriba, Mari. No se puede en esta vida escupir para arriba porque te cae para abajo. Bueno, es que os enseñaría cómo me ha quedado por detrás. Pero es que no vais a ver nada. No vais a ver nada. Pero bueno. Que no se puede escupir para arriba porque te canto la cara. En esta vida. Como norma general, eh. Os lo digo. En todo. No escupáis para arriba porque os canto a la cara. Y eso es lo que me ha pasado con este. Yo este lo compré hace muchísimo tiempo. Lo estuve probando. No sé qué. No sé cuánto. Yo decía. El del Mercadona más o menos. Y de hecho os enseñé unos productos terminados. Y os lo dije. Este que le había usado pero que sin más que el de Mercadona. O sea, este ya me funcionaba y ya me gustaba. Y era muchísimo más barato que este. Que tal. Que pascual. Que pitos. Que flautas. Total. Que cuando lo enseñé los productos terminados aún quedó un culillo. Y dije. Voy a terminar ese culillo. Porque me da a mí, eh. Me daba cositas de tirarlo con producto. Y lo estuve usando. Pues que me ha enamorado otra vez. Me ha enamorado. Otra vez no. Por lo que sea me ha enamorado. Otra vez no. De nueve. Por primera vez. Porque la otra vez no le eché yo mucho cuenta. Y en cambio ahora me ha encantado. No sé si es que mi pelo se ha acostumbrado a esta. Porque esta llevo usándola. Ni se sabe. No sé si es que mi pelo se ha acostumbrado a esta. O lo que sea. O a esta le ha cambiado la fórmula. Porque Mercadona es muy de cambiar fórmulas. Y esta estoy viendo que tiene como muchísima purpurina. Yo no quiero que me brille el pelo por purpurina. Quiero que me brille el pelo de forma natural. Total. Que me está encantando el Unique One este. Desde que lo he reencontrado. No paro de usarlo. Así que es lo que hay. Y ahora me voy a poner un poquito de esto. Y pues nada. Estoy asfixiado. Estoy asfixiado. Ya por fin se termina mi día. Y tal vez se termina mi día con vosotras. Que ya bastante María habéis tenido por hoy. Así que nada chicas. Ya sabéis. Si el vídeo os ha gustado. Os ha entretenido. Me relajáis un me gusta. Que me hacéis súper 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 feliz. Yo espero que estéis todas súper bien. Que vuestras familias estén súper bien. Que os mando un besazo. Enorme. Donde quiera que estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.